Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión señores, bienvenidos a un capítulo más de Swan Attack 2 Hoy tenemos un capítulo muy importante, primero que todo vamos a probar un nuevo personaje, en este caso Camilo Ya lo tengo a nivel 7, no he jugado absolutamente nada con él, pero las opciones que se han desbloqueado son bastante buenas Tenemos la mascotita, tenemos un arma que al parecer como que congela, la vemos ahí como congeladita Tenemos también algo que es como una bomba de esas antiguas, pienso yo Y falta por desbloquearse algo otra cosa más especial Pero también si con los demás personajes los he estado mejorando, de momento todos van al nivel número 8 Fíjense, bueno la gran mayoría, los 4 de arriba, los 4 de abajo, este de aquí, Wey, todavía está en nivel 6 Santi ya está en nivel 8 y ojo porque se falta otro personaje que todavía no lo he mejorado Así que vamos a jugar de una vez con este, vamos a irnos con Camilo, vamos a jugar con Camilo Y vamos a irnos a nivel número 10, vamos a probar el arma secundaria que para mí es la mejor, es esta Vamos a ver, ok, vale, evidentemente, sí señores, evidentemente los congela, vale, está buena Está buena, ojo acá con las gallinitas Vale, está buena pero entonces hace poco daño y se demora un poco, eh Hace un poco daño y se demora, se demora la verdad bastante Bueno, eso es como una de las desventajas, creo que me va a tocar utilizar la otra arma, la principal Porque, bueno, esa arma está buena pero entonces se está demorando bastante, eh Se está demorando mucho, vamos a ver si podemos Uh, Dios, se nos está liando aquí como dicen por allá A ver, a ver, tiramos esto, vale Me ha tocado sacar el arma, eh, el principal, digamos así Porque la otra arma es buena pero es muy lenta, o sea, sí los congela pero es un poco lenta Así que aquí, vale, venga, nos ha tocado utilizar la ayuda por ahí Eh, no, este personaje, bueno, no me ha parecido muy buena su arma, eh O sea, congela y todo esto pero es un arma bastante lenta, hace muy poquito daño Y no me ha parecido, bueno, mira, ahora se ha caído por ejemplo la bomba y no ha explotado Ah, ok, sí, sí, sí A ver, listo, lo pasamos Bueno, la verdad no me ha gustado mucho, chicos El arma secundaria que tiene está bien, mira, lo pasamos apenas en dos estrellas Pero, eh, lo malo es que es bastante lenta, ¿no? Si ustedes se fijaron, eh, los congela y esto Pero entonces es lenta el arma, chicos No, no me ha gustado muchísimo Eh, vamos a jugar el nivel 11 y voy a probar Les voy a mostrarles, eh, a ver El lento Luis ha mejorado bastante Vamos a probar con él el nivel número 11 Ha mejorado muchísimo Esta arma, pues, es una de las mejores que tiene Pero tengo unas habilidades desbloqueadas con el lento Luis Que si ustedes se fijan, eh, ahorita se las voy a enseñar Por ejemplo, es un bote como de petróleo Que lo podemos tirar y a medida que vamos disparando Pues tenemos la posibilidad de irlos quemando, ¿vale? Tiramos hasta acá Nos toca jugar con estos personales que están un poquito más avanzados Porque la idea era obviamente probar a Camilo Pero, eh, bueno, de pronto en los niveles más bajos pueda funcionar bien Pero aquí en estos, mira, esto es lo que le he desbloqueado a él Tiramos esto y mira, mira como prenden, eh Mira como arden aquí Oh, 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 oh Vale, esa habilidad está buena, eh Esa habilidad sí está buenísima Vale, se viene la oleada final Perfecto, tiramos esto por acá Tiro esto aquí Tiramos esto de una vez Vale, para que se quemen rapidito Solamente funciona un ratito y ya, vale O sea, no, no es No es que demore mucho el petróleo este, ¿no? Mira Pero bueno, este la verdad que está bastante bueno El lento Luis con este Mira, lo vamos a sacar las tres estrellas Bueno, eh Oh, vale, pensé que ya habíamos acabado Es que el arbolito este siempre Eh, nos tapa aquí Pensamos que ya hemos terminado Ya, ahora sí ya Terminamos o no, por favor Mejor hacer los 1400 No está nada mal Perfecto Nivel número 11 Eso que todavía no lo he podido desbloquear Hace un momento gasté unas gemas Para, eh Comprarme unas cartas en la tienda Wow, 67 monedas Está buenísimo Está buenísimo las 67 monedas Porque necesito mejorar las otras cosas Vamos a probar también Vamos a ir intercalando Vamos a irnos con este Que ya está para pasar a nivel 9 Es uno de los únicos que tengo Para pasar a nivel 9 Sobre 10, 60 segundos Ok, vamos con este acá Esta arma es buena porque es rápida, ¿no? Vale Y también tenemos con él un ataque Un ataque Un ataque aéreo, eh Tenemos con él ataque aéreo Vamos a ver si podemos ahora desbloquearlo Ahí está Perfecto Ataque aéreo Porque el arma secundaria Eh, que es como una sniper O sea, es un tiro bastante fuerte Pero solamente Es lento Esa no me gusta Vamos a irnos acá Uh, esto es tan potente Estos enemigos ahora, chicos Ya son otro nivel esta gente, eh Son otro nivel Son otro nivel Ya tengo que ir viendo Cual de los personajes me gusta más Sin duda alguna El lento Luis está muy bien Me gusta lo del lento Luis De este, por ejemplo Me gusta que tenemos el ataque aéreo Aunque tampoco es que Los aniquile a todos, ¿no? Uh, uh, uh Uy, Dios Uy, Dios Vale Este sobrevive 60 segundos Yo decía, pero bueno ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es esto, eh? Vamos, 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 vamos Un segundo Un segundo Ok Bueno, sí, sí Decía yo Pero ¿por qué? Si ya habíamos Lo habíamos logrado, eh Yo sí decía Pero si ya habíamos logrado Alcanzamos O sea, en 0 segundos Alcanzamos a A pasar ahí Lo de la abuela Una gemita Las gemas Si dan muy poquitas La verdad Sinceramente Dan muy, muy poquitas gemas Vamos a jugar con Flama Vamos a jugar Con Peprica Que también está Bastante buena Peprica Vamos a jugar el número 14 El número 13, perdón Y luego ¿Este es el 13? No, no, no Este ya lo jugamos Un momento, un momento, un momento Vamos a darle a abandonar Sé que voy a perder Una de las vidas de Peprica Pero vamos a jugar El nivel que seguía Que era el nivel número 13 Este Vale, Peprica sí está bien, eh Porque tiene su Su potente De arma Entonces Esta sí está mejor Vamos Y luego vamos a volver a jugar Otra vez con Camilo Pero El arma principal de Camilo No, no me gustó mucho Ya les dije, ¿no? Vamos acá Bien Perfecto con este Eso es Otro ataque aéreo Por acá Muy bien Vamos Tenemos esta acá Excelente Lo bueno Lo bueno es que también Están los aturde un poco ¿Vale? Lo bueno es que están los aturde un poco También Vamos Zorro Ataque aéreo para acá Para el zorro Bien Se viene La Bien Se viene esto Se viene la oleada final Señores Vamos Necesito el ataque Necesito el ataque aéreo Necesitamos el ataque aéreo Aquí Porque Esto se está saliendo Un poquito de control Vean las gallinitas por acá Tiro este aquí Perfecto Vamos 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 Bien Ahora tíro este por acá Excelente Y el último El zorrito De marina granadita Vale Perfecto Dándole rápido a la vaina Para poder avanzar Muy bien Peprica Súper bien En nivel 13 Luego me tocaría repasar El otro nivel Que pasé con solamente Una estrella 26 Poquitas monedas Lo bueno es que nos están dando También carticas de la abuela Y de flama Podemos hacer otra con peprica Si podríamos intentar hacerlo Ya que tenemos otra más Podríamos intentar hacerlo Oh Veala Nueva eh Búho Nibal Uh Ese está bueno Míralo ahí va Ahí va El nuevo El nuevo Enemigo señores Ahora vamos a ponerlo a Camilo A pelear contra este Vale Vamos allá arriba Uy Bastante rápido eh Bastante rápido Por cierto Tiramos esto acá Muy bien El zorrito ahí El búhito por acá Vale Lo bajamos rapidito Antes de que No salga destrozos Vamos Vamos Nos toca estar utilizando Las ayudas rápidamente Eso Tenemos aquí Oleva final Adiós Búho No hay que dejarlo No hay que dejarlo Al señor Búho Perfecto Perfecto Acá arriba con este mosquito Otra más por acá Bien Vale Lo logramos Lo logramos Y mejora de salud Al 1700 Que es un 70% de vida Buenísimo Alcancé que no lo hemos podido abrir Porque nos da muy poquito ¿Qué más? 92 Buenísimo Necesito monedas Monedas es lo que más necesito Chicos Porque necesito reunir Porque la mejora de flama Cuesta Cuesta 500 monedas Bueno Aquí vamos a irnos Con Flamita Flamita no va Porque ese protege a las gallinas Y flamita También tiene Algo nuevo Señores Ojo Ojo Que flama tiene algo nuevo Chicos Flama tiene también Un nuevo Una nueva Cosa que he logrado Desbloquear Pero O sea No me ha parecido tan letal Pero bueno Haberla desbloqueado Pero pues No me ha parecido súper letal Pensé que iba a ser un poco mejor Pero bueno Vamos Vamos por acá Eso es Acá arriba este búho Dejemos a este búho Rápido Bien Acá Vale ahí me apresuré un poquito Pero no quiero que le llegue Nada Vamos recarga Eso es Hay que tener cuidado Con estos zancudos Porque son los que más Los que más Daño le hacen a las gallinas ¿No? Vale Bien 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 Perfecto Han aguantado las gallinitas Han aguantado Señores Bien Bien Cuidado con el búho acá arriba Cuidado con el búho acá arriba Perfecto Vamos 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 Flama Eso es Uy Uy Hay una gallina que ya me la están queriendo matar Está como Está como bajita de vida Nada que he podido activar el poder especial Lo que les cae eso de encima Miren Ya está que se carga Ahí está Míralo Es esto Es una piedra que cae ahí Pero o sea No les hace daño O sea Yo pensé que Siendo un poder especial Debería haber matado a ese mapache Pero No lo mató O sea Como que cae a un lado Pero no les hace nada No entiendo Bueno Entonces Ya tenemos un nuevo enemigo Que en este caso es el búho Está bastante potente 52 Lento Luis Perfecto Y Vamos ahora A volver a hacer con Camilo Vamos por el nivel número 16 Utilicemos nuevamente a Camilo Para jugar el nivel número 16 Y vamos a jugar con el arma principal de él Vamos a ver Uf No, no, no Nada Nada que ver Nada que ver Nada que ver Camilo Por favor Lo bloqueamos allá arriba Pero que Bueno Voy a utilizar esa arma de acá No Bien, bien No, no Nos hacen papilla con Camilo Chicos Nos hacen papilla con Camilo Arma principal Nada No Vale Definitivamente no podemos Definitivamente no se puede con Camilo No me has tramado Camilito Esta vez no lo fue muy bien Las cosas ya se ponen complicadísimas Pero hay personas que pueden hacer mejor ese trabajo Señor Camilo Ya No Ya, ya estamos muertos Listo Ya Queremos esto acá Pero ya no hay nada que hacer ¿O sí? No Vale, no hay nada que hacer Le vamos a dar a abandonar Eh No No me ha tramado mucho Camilo Eh Pensé que iba a ser mucho mejor Camilo Vamos a irnos Con Este Y él dice Porque ese también tiene señores Una nueva Una nueva habilidad Que también es el ataque aéreo ¿Vale? Sin duda alguna Los personajes que tienen ese tipo de armas Son los que más me gustan Miren Con un solo disparo Ya quedan aniquilados todos Miren Entonces estos son los mejores Eh También ustedes comenten Si ya están jugando ¿Cuál de ustedes les parece mejor? Vale Mira con este No se están ni acercándose mucho Eh Por acá Perfecto Recarga Vamos Viene acá ese ataque Vale Excelente Ahora acá estos Cuidado Muy bien Bueno Miren Miren esta bomba Eh Que los congela aquí Pero es un momento Tampoco es muchísimo Que los congela Pero sirve Uy Como se van poniendo De complicadas las cosas Eh Como se van poniendo De complicadas Las cosas Chicos A ver A ver Necesito por favor El ataque aéreo Vale lo logramos Si Oh Boom Vale Se puede decir que en este caso El búho le ganó Al señor Camilo Eh Le ganó Porque es que la verdad No pudimos hacer mucho con Camilo O sea El arma Eh Secundaria que es la que tira El El hielo Hace muy poco daño Primero Dura muy poco daño También el efecto De 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 congelación Y el arma principal Es rápida Pero Es hace poquito daño Entonces No sé No me ha gustado mucho Bueno Vamos a hacer otro nivel más Con este mismo Vamos a llegar hasta el nivel Número Eh El nivel número 17 ¿No? Y prepararíamos para La abuelita Que la abuelita De pronto pueda ser potente Si tiene un arma de estas Me gustaría muchísimo Eh Vale Muy bien Perfecto Uf Este ataque funcionó Súper bien A ver acá Eso es Saliendo de aquí Vale Esta a diferencia de otras No se puede Bloquear ¿No? Muy bien Muy bien Muy bien La abuelita final Vamos Utilizar uno de estos ataques Perfecto Uno de los ataques especiales Que tiene él Y ya estuvo Uf La verdad Un gusto con estos personajes Así chicos Increíble El nivel número 17 Y lo que se viene señores Bueno Vamos a ver que nos dan Por favor Que me den buenas moneditas 32 Peprica Y Camilo Bueno chicos Pues vamos a ir dejando Un capítulo más de su ataque Por aquí Yo quiero que ustedes opinen ¿Qué les pareció Camilo? En mi concepto personal No me gustó mucho Sinceramente O sea El arma secundaria que tiene Que es la que dispara Y congela a los enemigos Está bien Pero es muy rápido El efecto Y es muy lenta El arma La otra arma Que dispara mucho más rápido Hace menos daño Así que Pues no sé De todos los que hemos ido probando Ese es el que menos Me ha rendido En cuanto a A los niveles O sea Deberíamos haber pasado Un poquito más fácil Los niveles ¿No? Además pues también Los niveles se vienen Complicando un poquito más Habría que ver En qué momento Podríamos utilizarlo Pero Le hemos dado el uso Al nuevo personaje Y atentos Porque el próximo personaje Que viene señores Ya ustedes se han dado cuenta Es esta abuelita Que de momento Está en nivel 1 Vamos a mejorarla De una vez A ver Qué tanto nos van dando Con ella Para que ustedes Estén pendientes Del próximo capítulo Ahí está Nivel 3 Vamos a ver Hasta cuánto Logramos dejarla Porque Ok Nivel 4 Ahorita ustedes van a ver A continuación Cómo queda Y qué arma Nos podemos esperar En el próximo episodio Nivel 5 Bueno bueno Estamos mejorándola bien Nivel 6 Ok Hasta ahí nomás Hasta ahí nomás Ha llegado la abuelita Y Ha conseguido Azucla nuclear Wow Está bueno Miren Es como un changón Va a ser más o menos Como la del lento Luis Tenemos una técnica nuclear Que puede ser un poco Más potente Tenemos también La ráfaga Esta como de granaditas Que está bien La granada normal El chalequito Nivel 3 Mejor dicho Esto está de re chupate Para el siguiente capítulo Para ustedes este video Con su preciosísimo like Hasta la próxima Chao Chao